Le cuento que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón inauguró el programa de formación sobre experiencias y buenas prácticas dirigido a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, que hemos venido trabajando 50 años aquí en El Salvador. En ese sentido, una gran administración a la universidad que cumple 177 años, entonces somos chiquititos comparando con la universidad que ya supera 177 años. Pero hemos venido trabajando a lo largo de 50 años conociendo las realidades del país. Hemos venido estudiando la posibilidad de trabajar con las universidades en ese contexto. Y hoy estamos comenzando un nuevo esfuerzo con la UES para tener una clase de cuatro meses presentando trabajo de nuestra agencia y al mismo tiempo algunos proyectos concretos con resultados exitosos y también metodología de trabajo que estamos llevando a cabo.